Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, estamos aquí... No me dejan hablar. Bueno, pues estamos aquí con todas las chicas y ahí tenemos a Noé. Hola, Noé. Hola, amigos, buenas tardes para todos, esperamos que se encuentren bastante bien. Acá estamos con otro video más, ya es tarde, pero aquí estamos con mi hermano Isaías, acá tenemos. Así es, muy buenas, amigos. Bueno, si es que es tan tarde, pero no lo es, a la una y cuatro son apenas. Pero aquí estamos con un nuevo reto y espero que den su like, por favor. Así es. Ahí tenemos a Elena. Hola, mi gente, bendiciones y saluditos, no se los olviden su like. Ahí tenemos a Antonia. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludos para todos. Hoy tenemos a Sonia. Hola, amigos, ¿cómo están? Feliz día. Y ahí tenemos a Yasi. Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, saluditos para todos. Ah, por cierto, de repente alguna de las suscriptores, ¿cuándo? Puede ser que mañana. Ah, puede ser hoy o mañana. Pero igual, feliz día a todas las mujeres, por ser, pues, día de la mujer. 8 de marzo. 8 de marzo. Felicidades a ustedes. Muchas gracias. Gracias a todas las suscriptores. Bueno, pues, que alguien explique qué van a jugar. Bueno, este, vamos a hacer el día de hoy un reto de unos pulsos. A ver qué tan gallo es. Uno va. A ver quién tiene más fuerza. Que a veces la apariencia engaña. A veces, sos un gran animalón. A veces, te domina. Entonces, vamos a probar hoy. Un gran elefante. Gran girajona. Goliat con David. David, pues. David, chiquitito, mira. Y el goleto. Semejante. Eso me regiero ya. ¿Y ese que van a apostar? Mira, pues, 10 cada grupo. 10 aquí, 10 aquí, 10 aquí. Bueno, que va a perder, va a perder. Y el que se lo va a llevar, se lo va a llevar los 10. Ah, el que gana se lleva los 10. Pero van a ser dos ganadores, ¿verdad? Tres. Tres ganadores. Ah, tres. Tres ganadores. Por eso pusieron 30 quetzales. Así es. Pero vamos a ver quién, con quién. Bueno, entonces voy a empezar yo con Isaías. Va, alejese un poquito, patojas. Vamos a ver. Pero la mesa no está tan bien. Vamos a parciala bien. Ya sabe la maña. No, la verdad que le hice ahí, pues, hagamos un reto. ¿De qué? ¿De qué? No, del pulso. Ah, mejor dame los 10 quetzales. No, de nada. Como quiere decir que te está seguro que te va a ganar. A la primera o a la primera. Perdido, perdido. A ver, a la cuenta de tres, dos, tres, dos, uno, ya. Vaya pues. Siembla la mesa. Vino temblor. No, no, no. No es que la mesa las... No es la mesa, es rojo, se pudo ir. O sea que yo me llevé mi promo premio. Sí, eso lo ganó Isabel. Oh, no, ¿eh? ¿Qué pasó? Soy bien bojo. ¿Es el godón? Bueno, ya comí pollos. Bueno, pues, ya comiste pollos. Voy a ver quién. Ahí va la Yasmin con la Elena. Estoy aportando que Yasmin me gane. Dale, usted eso. A la cuenta es... Pero aquí nada de fuerza. Nada de fuerza. La otra mano atrás. Así, a ver. Una, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Elena! No te lo hizo, cerrate la boca. ¡Ay, Dios! No, una, se me hubo. ¡Dale, Yasmin! ¡Dale! ¡Yasmin! Levantate un poco tu panza aquí. Ajá. Levantate bien. ¡Várate bien! Sí, Elena, ya vamos a ir aquí para acá. Es que la Elena está allá, mira. Apuérate bien, Elena. Ajá. Tiene que ser recto. Segundo intento, segundo intento. Ahí donde estás, Elena, ahí tienes que quedarte. Solo tu mano. Solo tu mano. A ver, ya. ¡Dale otra vez! A la tres. Uno, dos, tres. No te vas a ir para ningún lado. Igual es. Igual se da. Yasmin no puede pasar. Yasmin se está meneando, se está recorriendo. ¿Tú estás recorrida? ¿Vos sabes que te agachaste para allá? Ya no es solo un solo pez. ¡A la verdad! ¡Dale, chiquitina! ¡Dale, chiquitina! Demostrale que sí podés. ¡Demostrale que sí podés! ¡No puede ser! ¡Yo siento que soy yo! ¡Ya tenés tus días que salen, Yasmin! ¿Su mano está yendo para allá? Piensen en una recarga. ¿Y vos se va a su peso y tu estómago para allá? Es que solo es tu brazo. Ahí tiene que quedar y no se tiene que mover. Ajá. ¿Dónde te quedaste? Ajá. Y eso no se hace así. Donde quedó tu brazo, ahí tiene que quedar. No se tiene que mover. Ay, de verdad. Ay, me duele. Sí, me duele primero a mí. No lo hubiera sacado. Ahí está, pues. Ay, sí. Vaya, pues. No, hombre, tanta fuerza. Ya pasó a sopar mi dedo. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yasmin ganó. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Yasmin, mírame. Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! Te ganó la Yasmin. No, sí tiene fuerza. No, 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 no. Porque ella sí me hizo, ella sí me hizo. Yo me hice así porque mi mano aquí yo sentía que ya se quebraba. Esa fue la que se la zafó ese día No quiero zafar mi mano, prefiero así Eso no se zafa Bueno pues Sonia y Toñita, a ver Yasmín ya ganó Sonia ya se decepcionó porque es grande Y Yasmín le ganó a Elena Ay, ya pues Aquí tenemos la dicha Déjalo pues Sin moverse de ahí Deos cruzados Deos cruzados, como que se dan No Ahora ponés tu brazo A las tres Uno, dos, tres A Toñita A Toñita A Toñita A Toñita Bueno pues, lo partimos, lo partimos, lo partimos, ahí están las ganadoras, de este lado solo ganó Isaías y de aquel lado, ganaron las dos chavas. El día que está ahí, es tu pues, un cambio, un cambio, un cambio, no, hombre, hagamos conmigo, no, no, le digo yo, la sola, ahorita lo quiere, no, pues fíjate que eso, a veces se lo domina a uno, a veces va a ser, escucha que se les dilató Elena y Yasmin, no se querían, igual fuerza tienen, no, es que a mí me dio miedo, porque así, a mí su carita, que así a mí me da risa, y la risa me domina. Y después ella sintió que porque se asquila, así es más fácil, vamos, más hacemos, hacemos otra vez, vamos a ver los 10 días, la risa me dijo, no, ya no, otra vez, esto ya está ganado, está ganado, todo lo puedo decir, por molestar, por si vuelvo a ganar risendo él, así es, así es más fácil, así es más fácil, así es uno, así es, así es, así es, así es de amigo, fácil, yo no sabía que A las tres, una, dos, tres. No hombre, ay si los dos están ahí. Tienen nervios. ¡Viana! ¿Ya viste? ¡No, Viana! ¡Ay Dios mío! Un pedacito por acá. Otro pedazo. El que me dio arriba. Está rimando. Es que yo esta mano no tengo fuerza. Esta sí la tengo safada. En fin. ¡Vaya pues! Por la curiosidad me va a ganar. No te vas a cargar. Así verás. ¡Ay! Es que no me empacamos que eso duele. Aquí. Aquí. Uno, dos. Debe si la mano. Debe. Ay. Ay. Ah, levantaste la mano. Siga, siga. ¡Ah! Venga, no, mira. Voy a probarte el otro brazo. Con la izquierda si no se puede. Dicen mucho que hay un brazo que es un poco débil. Ese es el de la izquierda. Ese es el que uno a veces no sabe escribir. Sí va. Y el otro es fuerte. Pero vamos a probar ahorita. Con la izquierda. Con la izquierda. No se crece. No, el peso lo tiene Elena. Parate bien. Ahí está. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Y una caja. Ay Dios. No. Ya. Egos no se quedan quietos. Eres una reta. No. A ver, haz tres. Uno, dos, tres. Ya ves que es un brazo. Ya ves que es un brazo. Ya ves que es un brazo. Ya vine y aún así. Bueno amigos, nos vamos a despedir. La verdad fue chistoso. Adiós. 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 Adiós.